La iniciativa en esencia contiene las siguientes modificaciones. Uno, se crea la Secretaría de Administración y Finanzas con la fusión de las funciones administrativas de la Oficialía Mayor, las presupuestales de la Secretaría de Planeación y Presupuesto y las financieras de la Secretaría de Hacienda. La nueva Secretaría de Administración y Finanzas permitirá integrar de manera ágil todos los procesos financieros de la Administración Pública Estatal, haciendo posible acciones claves tales como adquisiciones consolidadas de materiales y suministros, empate permanente entre los flujos presupuestales y las disponibilidades de recursos efectivos del Gobierno del Estado, así como un manejo más equilibrado, coherente y transparente de los ingresos y egresos de la Administración Pública. Dos, se impulsará la creación de la Agencia de Administración Fiscal como un órgano especializado y altamente profesional del Gobierno del Estado en materia de recaudación de impuestos y en materia tributaria en general, que además será un órgano desconcentrado con autonomía técnica y de gestión. Esta agencia asumirá las facultades fiscalizadoras y recaudatorias que actualmente tiene la Secretaría de Hacienda. Su creación está en línea con las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales para garantizar finanzas sanas y robustas. Es una medida urgente y pertinente. Estas dos medidas fundamentales, la nueva Secretaría de Administración y Finanzas y la creación de la Agencia de Administración Fiscal, implicará la desaparición de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Planeación y Presupuestos, cuyo personal a cargo de tareas sustantivas será acoplado en las nuevas estructuras para aquellos que hoy trabajan con dedicación y esfuerzo puedan dar todavía mejores resultados. Tres, las funciones de planeación que se asumirán desde el despacho del Gobernador, con la finalidad que la planeación estratégica de largo plazo, la evaluación permanente de los resultados de la Administración Pública y la adecuada correspondencia entre los compromisos de gobierno y el trabajo cotidiano de las dependencias públicas sean competencia directa del titular del Poder Ejecutivo. Como Gobernador, considero que mi participación en los procesos administrativos de planeación y programación de acciones de gobierno debe ser minucioso y permanente. Ese será uno de los pilares para dar los resultados que la gente espera y exige de mi gestión. Cuatro, con este mismo ánimo de generar resultados concretos y palpables, la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero se convertirá en la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de Política Comunitaria se transformará en la Secretaría de Desarrollo Social, fortaleciéndose en la ley sus atribuciones y, consecuentemente, sus estructuras, homologándolas en donde resulte pertinente a las dependencias federales, para mejorar así la coordinación y garantizar que los servicios y programas a cargo de estas dependencias beneficien al mayor número de ciudadanos y comunidades posibles. Finalmente, la Coordinación General de Comunicación Social, que hoy tiene el rango de Secretaría de Estado, se convierte en una unidad administrativa dependiente de la Secretaría General de Gobierno. Gracias.